a mí ya me faltan fuerzas me pesa tanto el arado hola hola qué tal mis amigos bienvenidos a su canal de gatos exóticos en una de las más emotivas intervenciones de los mentores de la descarga se conoció el desgarrado relato de este asesinato que puso a llorar a todos los participantes del programa musical en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo una vez más los mentores se subieron al escenario de la descarga de caracol televisión para cantar junto a los participantes que previamente salvaron en esta oportunidad guzzi se presentó junto al puma del vallenato marbel con el irreverente jose miel maía con luisma y finalmente santiago cruz y el indio jarín ofrecieron un significativo espectáculo para el show de cruz con el participante de su equipo el mentor escogió interpretar el tema a quien engaña a su abuelo de arnulfo briseño un bambuco con el que enviaron un importante mensaje en contra de la violencia en el país dicha canción removió algunos recuerdos del indio jarín que marcaron su vida y a su familia en medio de los ensayos el caleño le contó a su compañero christian better que la canción de briseño le hizo recordar la muerte de su hermano y le brindó algunos detalles del suceso mi hermano trabajaba haciendo relojes en un local y estaba con mi sobrino venía un tipo con su hijo vestido de la misma forma mi sobrino estaba muy joven y le dijo a ellos a dónde la escuelita y el tipo le respondió con insultos inició relatando el indio y agregó mi hermano se salió del local y le dijo mi hijo no está solo y el hombre le respondió son dos ya vengo y los mato de acuerdo con el concursante el sujeto fue hasta su casa buscó un arma y regresó al encontrar a mi hermano le dijo creías que no iba a volver y lo mató el agresor le habría dado un disparo en el corazón en ese momento harín se encontraba dando clases y alguien cercano le avisó que su familiar se encontraba herido cuando llegué y lo vi casi estaba muerto expresó con evidente dolor el tipo era un asesino huyendo después de matar a mi hermano asesinó a una anciana que tropezó en el camino le reveló a better después de llevar a cabo su presentación junto a su mentor el indio les contó a los demás que antes de salir al escenario se sintió muy mal y debió ser revisado por un paramédico recordé el episodio más triste de mi vida que la violencia me arrebató a mi hermano confesó el hombre finalmente el participante hizo una reflexión no tiene sentido acabarnos nosotros mismos a veces nos sentimos en la licencia de gritarle al otro lo que sentimos y muchas veces lo mejor que podemos hacer es callar dijo el participante visiblemente afectado por la pérdida de su hermano pasen su tumba no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo dios les bendiga soy Álex Alférez hasta la próxima